Hemos buscado al zorro por todas partes, Hanna. Debería volver, de verdad. ¡No! ¡Por favor, Trevor! Si no lo encontramos, mamá se disgustará un montón. Y si te vas, no podremos volver. Sí, eso es. Y serías todo un héroe si nos ayudases, Trevor. ¿Tienes algo en el ojo, Norman? ¡No! ¡Es que... ¡Mirad! ¡Ahí arriba! ¡Veo algo rojo que se mueve! ¡Es el zorro! ¡Ya voy yo! ¡No, Norman! ¡El árbol es muy alto! ¡Ya voy yo! ¡Soy pionero jefe! ¡Acuérdate! Ojalá no me hubiese comido ese pastel de cerdo. ¡Sigue, Trevor! Un poco a la izquierda. ¡Muy bien! ¡Lo tienes! ¡No es un zorro! ¿No? ¡Es una cometa! ¿Estás bien, Trevor? Creo que sí. Es hora de llamar a Sam el Bombero. Hemos acabado. Me enorgullece decir que Radar está feliz y sano al 100%. ¡Viva! Sigo algo confuso, Lizzie. ¿Por qué Radar ha estado raro últimamente? La verdad es que no tengo ni idea. ¡Bien hecho, chico! ¡Te mereces tu chocolatina favorita! ¿Qué? ¡No lo hagas, Elvis! El chocolate puede sentar muy mal a los perros. ¿Le has dado mucho chocolate últimamente? Pues, ah, no. Sí. Igual un poco. Misterio resuelto. Trevor Evans está colgado del borde de un risco. Trevor Evans está colgado del borde de un risco. Penny, tú y yo cogeremos a Venus. Elvis, llama a Tom, el del helicóptero. ¡Muy bien, Sam! ¡A por él, chico! ¡Estoy orgulloso! ¡Aguanta, Trevor! ¡Ahí viene Sam, el bombero! Ya lo veo, chico. ¡Ay, señor! ¡Te tengo! Penny, tú y Arno live en Venus. Nosotros en Júpiter. ¡Recibid a Sam! ¡Aire al cien por cien! ¡Arnold! ¡Corta la corriente! ¡Aire al cien por cien! ¡Recibido, Sam! ¡Corriente cortada, Sam! ¡Bien! ¡Buen trabajo, tío Sam! ¡Sam! ¡Sam! ¡Ya está! ¡Me he quitado el uniforme de rescate animal! ¡Ya puedo apagar el incendio! ¡Lo siento, Elvis! ¡Ya es tarde! ¡Está apagado! ¡Esperad! ¡Aún no es tarde! ¿Qué ocurre, Hana? ¡He metido un montón de pistas en nuestro horno y le he dado mucha temperatura! ¡Oh, no! ¡A lo mejor también se ha incendiado! ¡Voy para allá! ¡Aire al cien por cien! ¡Corriente cortada! ¡Lo siento mucho! ¡He hecho que metiesen demasiadas pizzas en los hornos! ¡Me he puesto un poco mandón! ¿Un poco? Sé que querías ayudar a tu abuelo, James. Pero tendrías que haber esperado a que lo hiciesen tu padre o tu madre. Lo siento, Sam. Tendría que haberlos tenido más vigilados. Y ahora el abuelo no tiene pizzas para la gala del ferrocarril. Creo que sé dónde conseguir un poco de comida. Espero que Sam el Bombero llegue pronto con comida. Sí, y yo. No sabéis qué hambre tengo. Aquí está, Sam. ¿Qué habrá traído? ¡Hala! Pero... ¿Pero cómo es que...? No puede ser. ¡Ven la lasaña! ¡Cuidado, Sam! Voy a tu lado, Sam. Penny, hora del plan B. Recibido, Sam. ¡Vamos! ¡Más rápido, Ben! ¡Cuidado con el hielo! Sam, Titan no puede cruzar el hielo. Recibido, Penny. Tom, ¿estás ahí? Necesitaremos el Wallabee 1. Voy para allá. No me gustan los trenes descontrolados, que están en llamas. ¡Haz algo, Normaxo! Está bien. Normaxo, mi madre teléfono. Llamaré a mis compis alienígenas para que nos rescaten con mi dispositivo de comunicación interestelar. Es tu zapato, Norman. Norman, no es momento de... Estoy hablando. Llévanos sobre el tren, Tom. Sin problemas, Sam. ¡Normaxo, mira! ¡Tu llamada ha funcionado! ¡Es un ovni! ¿Qué? ¿Un ovni? ¡Oh, alienígenas! Oh. Norman. Shh. Estoy escondiéndome de los alienígenas. Lo siento, Sam. Tendremos que volver al centro de rescate hasta que pase la ventisca. ¡Hay demasiada nieve! ¡Eso es! ¡Nieve! Déjame aquí, Tom. ¡Muy bien, Sam! ¡Ha sido espectacular! ¡Un alienígena en el tejado! ¡Oh! ¡No es un alienígena, Norman! ¡Es el Tío Sam! ¡Pues claro! ¡Ya lo sabía! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, no! Norman, cuidado, he perdido mi remo. Espera, tranquilo. Creo que llego... ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Ahora he perdido el mío! Nos alejamos flotando. Solo podemos hacer una cosa. ¡Socorro! 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 ¿Qué es eso? ¡Son Norman y Derek! ¡Oh, no! ¡No podemos volver! ¡Agarrad el extremo! ¡Gracias, Sam el bombero! ¡Muchas gracias! Tenéis que tener más cuidado, chicos. Lo siento, Sam. ¡Tío Sam, mira allí! ¡Ay, no! Tenemos que apagarlo antes de que se propague. ¿Qué? ¿Dónde están los instrumentos? ¿Los qué? Pues las palas. Ah, es que las hemos usado para remar. La última vez que las hemos visto, estaban flotando en el río. ¡Todo ha sido culpa de Norman! Me da igual de quién haya sido la culpa. Si no apagamos el fuego, se extenderá rápido. No hay huesos rotos. Solo es un golpe fuerte. Pues menos mal. ¿Quieres decirme qué diantres ha pasado aquí? Hemos estado entrenando. Pues espero que hayáis calentado antes de empezar. Pues... Y que hayáis ido poco a poco. Hay un incendio cerca del bosque. ¡Atención! ¡Hay un incendio cerca del bosque! ¡Esperad! ¿A dónde creéis que vais? Este grupo no está en condiciones de trabajar. Pero hay un incendio forestal. Disculpe, señor, pero me temo que es cosa nuestra. ¿Qué? Ah, sí, sí, claro. Pues... Pues voy a por el casco. Todo el mundo atrás. Enseguida llegará la ayuda. ¿Dónde están los demás, señor? Luego te lo explico, Sam. Nosotros estamos listos para entrar en acción. Muy bien. Vamos a controlar el incendio. Ustedes cojan las mangueras. Yo me liaré a palazos.